¿Los robots o inteligencia artificial te quitarán tu trabajo? Y si es así, ¿qué empleos podrían quitarte los robots tu trabajo? Quédate a ver este video. Algunos de los empleos o profesiones que los robots o inteligencia artificial podrían dejarte sin trabajo en los próximos años. Quédate a ver este video. Corre peligro tu trabajo. Los empleos que podrán quitarte los robots en el futuro. Un robot creará 400 hamburguesas a la hora. Un invento que revolucionará las cocinas. Y afectará a millones de puestos de trabajo. La inteligencia artificial puede desbancar en un futuro no muy lejano. Estos son puestos de trabajo que podrían reemplazarte en un robot. Operarios. La mayoría serán suplantados por robots mecanizados. Comerciales. Los viajes. Seguros. Todo está en la red y no necesitarán de intermediarios. Repartidores. Amazon ya ha puesto en marcha su drone para repartir paquetes. Cajeros. Los grandes almacenes como supermercados están instalando las cajas de autopago. Maquinistas. El transporte público estará controlado por la inteligencia artificial. Para saber si tu trabajo peligra por los robots, existe una interesante web llamada Will Robes Touch My Hub. Te dará la probabilidad en porcentaje de que un robot te robe tu puesto de trabajo en el futuro. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo suba un video a mi canal. Muchas gracias. ¡Gracias!